Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quise hacer esta nueva entrada, un poco en este intento que traigo últimamente por ayudarnos a cambiar la conversación y hacer algunas recomendaciones de cosas que hacer, de cosas que ver, de cosas que leer. Y en esta ocasión quiero recomendarles algo para ver en el teatro. A mí me gusta muchísimo el teatro, como muchos ya lo saben. Y en esta ocasión quiero hablarles de una obra de teatro que tuvo muchos momentos muy emocionantes para mí por diferentes razones. La primera es porque es una obra de teatro que protagoniza a la señora Susana Alexander. La velocidad del otoño, su última obra de teatro antes de retirarse de los escenarios. A mí me tocó estar en la penúltima función, lo cual fue muy emocionante, muy, muy emocionante aquí en el Teatro Rafael Solana, en Coyoacán. Y pues ver a una Susana Alexander a sus 80 años con esa impresionante energía y, bueno, esas tablas que tiene sobre el escenario como nadie más. Y me conmovió un montón porque es una obra de teatro que habla sobre la tercera edad, habla sobre la vejez. Y como muchas veces caemos en el error a nuestros padres grandes, a nuestros padres ya adultos muy mayores, empezarnos a tratar como niños y como si nosotros sus hijos fuéramos sus papás. No somos sus papás, ni ellos son nuestros hijos. Pero es muy fácil que los empecemos a tratar así porque se van volviendo todos con la edad. Nos iremos volviendo más dependientes, todos con la edad nos iremos volviendo más vulnerables. Y sí, muchas veces las enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer, como es la demencia senil, como es los problemas de memoria propios de la edad, claro que hacen que una persona se vaya volviendo más dependiente y poco a poco yéndose como para atrás y actuando pues literalmente como un niño o como una niña. Seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido con sus padres, a mí me pasó con los míos. Aunque yo les voy a decir una cosa, creo que tendemos más a aniñar a los adultos mayores mujeres, a las abuelas, a las mamás, a las mujeres ancianas, un poco más que a los hombres, porque a mí me tocó de alguna manera con mis dos papás vivir esta situación y creo que mi hermana y yo, sobre todo mi hermana mayor, que era la que se encargaba de mi mamá, tratarla más como si fuera una niña, y al final pues había que hacerlo por la condición en la que ella estaba, que a mi papá. A mi papá yo en lo personal lo... Siempre intentamos, mi hermana Manuela y yo, que somos las que nos hicimos cargo de mi papá los últimos dos años de su vida, en algunas cosas sí era como un niño, había que estarla acompañando todo el tiempo, pero siempre nos preocupábamos muchísimo por darle esa dignidad de macho alfa, ¿no?, en la familia. Que él creyera que él seguía pagando las cuentas, que cuando íbamos a un restaurante, yo le decía que mi tarjeta... Se enojaba mucho porque yo sacaba mi tarjeta para pagar la cuenta y él se enojaba, me decía, ¿cómo vas a pagar tú? Entonces yo le inventaba que yo tenía una tarjeta de crédito que él pagaba. Yo le decía, no papi, pues si yo pago mi tarjeta con tu dinero. Y uno encuentra la manera de darle dignidad a sus adultos mayores, cuando nos toca hacernos cargo de ellos. Pero muchas veces en lo que no pensamos es preguntarles hasta dónde ellos quieren que nos hagamos cargo de ellos. Y de eso habla precisamente esta obra de teatro que protagoniza Susana Alexander con Fernando Canec, que es este otro joven actor muy, muy, muy talentoso. Él hace el papel del hijo de una madre anciana y están los hijos, de alguna manera, no, tampoco se las voy a spoilear todas, pero están los hijos de alguna manera intentando sacar a su madre que vive sola en su propia casa para llevarla a un asilo. Porque evidentemente la sienten que está en riesgo y pues ellos han decidido que... Y nadie... Eso sí, la quieren sacar de su casa, pero nadie se quiere hacer cargo de ella, ¿no? Entonces van a llevarla a un asilo. Entonces ella decide atrincherarse adentro de su casa y hacer, imagínense, una mujer de 80 años o más, rodearse de bombas Molotov que ella preparó en su cocina. Está rodeada de gasolina puesta en botellas hechas como bombas Molotov y dice que le va a prender fuego al edificio si se atreven a ir por ella. Porque ella ya sabe que sus hijos la quieren sacar de su casa, una, contra su voluntad, y dos, la quieren llevar a un asilo. Ella, en todo este diálogo, porque es un diálogo, toda la obra de teatro entre esta mujer y su hijo, por supuesto, donde le dan la vuelta al pasado y llegan los reclamos y llegan muchas cosas en esta conversación propia de una mamá y un hijo, lo que la madre tiene que reclamarle al hijo, lo que el hijo tiene que reclamarle a la madre. Pero me gusta mucho cómo es todo este tratamiento de si soy una anciana, si soy un adulto mayor, pero mi opinión cuenta. Y creo que esa es una reflexión muy profunda y muy importante que todos debemos de hacer en torno a nuestra relación con nuestros adultos mayores, sobre todo porque saben que todos vamos para allá, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Entonces, no estaría de más que fuéramos pensando y hablándolo con nuestros hijos incluso o con nuestras personas cercanas sobre cómo queremos aproximarnos a la ancianidad, a la vida muy adulta ya y dejar un poco establecido qué sí quiero y qué no. Porque esta mujer que interpreta a Susana Alexander es una mujer que está en pleno uso de sus facultades. Ella no tiene ningún problema de memoria ni tiene ningún problema de nada. Simplemente sus hijos la ven vulnerable, la quieren sacar de ahí. Y entonces se desata toda una conversación muy interesante que nos enfrenta a varias cosas al espectador. Nuestras propias relaciones con nuestros mayores, en todo caso con nuestros padres, que eso nos debe de llenar de mucha reflexión y en muchos casos de mucha culpa. Y también nos enfrenta a nuestro propio futuro como ancianos. Eso es algo en lo que no nos gusta pensar. Y creo que es muy importante que lo pensemos porque es muy importante que hablemos con nuestros hijos, los que los tenemos, o con nuestros sobrinos, los que no tienen hijos y que piensen que el sobrino se va a hacer cargo o quién se va a hacer cargo de nosotros. Yo en lo personal no quiero dar lata a mi hija. Yo tengo una hija única y siempre que lo hablo con ella, ella me dice, pues sí, cuando sea necesario me voy a hacer cargo de ti. Y yo le digo, es que yo no quiero que te hagas cargo de mí. A mí, junto con mi hermana mayor, nos tocó hacernos cargo de mi mamá, como les decía. Y hubo un momento, porque mi mamá llegó un momento en el que quedó completamente inhabilitada de su cuerpo. Completamente. No nos podíamos ya ni comunicar con ella. Y es duro cuando uno es cuidador. Es muy duro. Y eso que yo no estaba todos los días, 24 horas, como mi hermana mayor, que vivía, mi madre vivía en casa de mi hermana. Y son situaciones bien complicadas. A uno tiene que alcanzarle mucho el amor, la compasión, la empatía, y sobre todo la empatía con uno mismo. Maritera, mi hermana, siempre me decía, cuando yo le decía, es que, este, ¿por qué no quieres que mi mamá vaya unas horas a tal lugar para que la entretengan? Y tal, me decía, y ella siempre me contestaba, es que yo me muero. O sea, a mí me mandan a un lugar estar unas horas con desconocidos, y yo no le voy a hacer a mi mamá algo que yo no quiera que me hagan. Entonces era esta obra de teatro de Susana Alexander que fui a ver la semana pasada, que además fue una gloria porque fueron ocho minutos de aplausos de pie. O sea, la ovación para reconocer el trabajo de Susana Alexander sobre el escenario fue impresionante. Y no nada más era reconocer su trabajo sobre el escenario en esta obra de teatro, era reconocer toda su carrera, una carrera que ella a estas alturas decide ponerle fin al menos a lo que son estas representaciones en el teatro y las giras que ella me comentaba que le cansan un montón. Bueno, muy pronto les voy a presentar una conversación con Susana Alexander, que la vamos a tener en el nido de la garza, pero eso ya vendrá en unas semanas más. Por lo pronto les quiero decir que aquí en la Ciudad de México ya no va a haber oportunidad de verla, la semana pasada fue la última función desafortunadamente, pero esto me ayuda a que yo invite a la gente y que además me dirija yo a la gente que está en provincia, porque les voy a decir que trae una gira a partir de hoy 30 de mayo, va a estar en la ciudad de Puebla, en el Centro Cultural Universitario, allá en Puebla, va a dar dos funciones hoy a las seis de la tarde y a las ocho de la noche. El 4 de junio, 4 de junio apunten, va a estar en Monterrey, en el Teatro de la Ciudad, una sola función a las siete de la noche, compren sus boletos. Y el 5 de junio va a estar en el teatro, va a estar en Torreón, el 5 de junio, en el Teatro Nasas. Así que busquen toda la información, busquen sus boletos, hablemos de la vida adulta, hablemos de la tercera edad, reflexionemos sobre lo que nos espera a todos en nuestra tercera edad. Y si somos adultos que nos hacemos cargo de nuestros padres, este texto, esta obra de teatro, nos ayuda mucho a cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, pero sobre todas las cosas. Si les estamos preguntando a esos adultos que están bajo nuestro cuidado, si lo que estamos haciendo los tiene bien, si lo que estamos haciendo es lo que ellos quieren que hagamos, si lo que estamos haciendo les hace feliz. Un adulto mayor también necesita responsabilidades. Un adulto mayor también necesita que se mantenga su jerarquía. Cuando ha sido la madre alfa o el padre alfa, es muy importante que les respetemos su dignidad. Y de esto, sobre todo, habla esta obra de teatro que a mí me pareció hermosísima, en lo personal me conmovió hasta las lágrimas, el diálogo en más de una ocasión. Susana Alexander, la gran Susana Alexander, junto con Fernando Canek, que la acompaña, en una conversación absolutamente extraordinaria, que habla de la dignidad en la vejez, la importancia de la dignidad en la vejez, los derechos de los adultos mayores, cuando ya comienzan a ser más dependientes, y su derecho a vivir como ellos quieran, a ser felices. Se los recomiendo. Ya les dije, hoy están en Puebla, seis de la tarde y ocho de la noche, dos funciones, en el Centro Cultural Universitario. El cuatro de junio van a estar en Monterrey, en el Teatro de la Ciudad, a las siete de la noche. Corran por boletos, por favor. Y el cinco de junio, en Torreón, en el Teatro Nasas. Se los recomiendo muchísimo. Con la señora Susana Alexander, y su última gira, la última gira de esta prodigiosa e inigualable carrera como actriz. Hablemos de otras cosas. Ya después del domingo hablamos de las elecciones, pero si este fin de semana, antes de ir a votar, lo tienen libre, y están en Monterrey, en Torreón, o hoy en Puebla, corran a ver a Susana Alexander. Les recomiendo. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar que todos vamos a llegar a una vida adulta. ¿Cómo queremos ser tratados? Establezcámoslo desde ya. ¡Gracias! Les mando un beso grande.